Y en su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? Me gusta ir al cine. Ir con los amigos. Ir a por el periódico. Ir a leerlo en algún lugar tranquilo. Pero, ¿es que usted nunca para? Sí, en el último segundo. Nuevo 500 Twiner, Everyday Fun. Ahora tienes un 500 Twiner con una financiación excepcional. Gracias.